Nuestro invitado vía telefónica en esta tarde, así que lo recibimos con mucho agrado. Va a dar su postura acerca de lo que estamos platicando, el Sistema Nacional de Corrupción. Y bueno, pues Benjamín Robles Montoya es el senador del Partido de la Revolución Democrática por el Estado de Oaxaca, licenciado en Economía por la Universidad del Valle de México. Y bueno, agradecemos el que nos tome la llamada. ¿Qué tal, senador? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarte. Muy buenas tardes. Un saludo con afecto, con respeto a todo tu auditorio. Senador, buenas tardes. Saluda Juan Carlos Zárraga. ¿Qué opinas de este paquete de leyes que se han estado aprobando y que ustedes, los senadores, andan muy bien? ¿Ha estado bien? ¿Qué le ha faltado en tu opinión? Bueno, la verdad es que yo ayer dejé clara una postura. Me parece que nos quedamos cortos respecto a lo que la ciudadanía hubiese deseado. De manera concreta, me he referido al fuero constitucional. Yo creo que un país sin fueros es un país de iguales. Yo digo que se debe gobernar obedeciendo y que el gobierno del pueblo lo que espera es que nadie se esté escudando en el fuero para no enfrentar la justicia en el mejor de los casos. Y en el peor, pues seguir abusando como ha venido sucediendo. Así es, senador. En este tema del fuero constitucional, ¿cuál es la propuesta en concreto que tú hacías? Bueno, lo que yo hacía es desaparecer el fuero para que tanto el presidente de la república como cualquier otro funcionario, gobernante, legislador, tenga que enfrentar la ley en las mismas circunstancias. O sea, no una justicia para el ciudadano común y otra justicia para quienes, de acuerdo a la ley, hasta ahora gozan de fuero. El fuero es creado con un objetivo. El objetivo de no ser sancionado, reconvenido por tus expresiones. Pero ahora se ha distorsionado totalmente y ahora todo mundo se escuda en el fuero para no enfrentar todo el peso de la ley. Y a mí me parece que el tema fundamental no se corrige porque no se ha sumado en ese tema. Así es, senador. Hay unos asuntos más que quedaron plasmados en lo que se aprobó, en el dictamen que se aprobó, en la disposición de motivos. Entonces, digamos que fue un triunfo porque igualmente nosotros estamos exigiendo que la declaración patrimonial, que la declaración de conflicto de intereses, todo sea público porque es la única forma de transparentar la actividad política en este país. Así es, la transparencia es necesaria y más para las personas que ocupan un cargo público. Y bueno, como bien comenta, senador, se ha hecho un abuso del fuero. Bueno, recordamos casos penosos de algunas legislaturas pasadas donde metían encajuelados a algunos personajes para que tomaran fueros que ya tenían ahí averiguaciones previas en la PGR. Y bueno, originalmente el fuero fue creado, como tú bien lo comentas, para proteger las opiniones de los legisladores. Pero estos abusos han sido enormes. Senador, si me permites, pasando a otro tema, el tema de los migrantes, ¿qué está pasando con esto? Que han dado muchas vueltas, muchos comentarios, y ¿qué es lo que está pasando en México con el tema de los migrantes? Hay niños que están siendo sustraídos de México, se los llevan a Estados Unidos o se los llevan a otros países, y aquí parece que no pasa nada. Bueno, en el tema de los migrantes, la verdad que es un asunto que hay que analizar desde muy distintos ángulos. Yo, déjame, antes de contestar puntualmente lo que me preguntas, acabo de proponer con un número también muy importante de legisladores, de senadores, la modificación a la ley del Servicio Exterior Mexicano para garantizarle la visibilidad a nuestros paisanos que salieron de nuestro país en busca de una oportunidad. No son ni de aquí ni de allá, nos dicen porque están en calidad y indocumentados en los Estados Unidos, pero tampoco tienen un documento oficial que los acredite como nuestros con nacionales, en los consulados, no se les puede dar ni siquiera la matrícula, y bueno, pues hay algunos Estados de la Unión Americana donde se han venido avanzando en materia del respeto a los derechos humanos de los trabajadores migrantes, pero los nuestros, muchos, se calcula mínimo dos millones, están en una condición de doble invisibilidad. Y bueno, hay otros temas tan delicados como los que nos estás planteando, no de ahora, de siempre, que requieren una atención, y bueno, pues que nadie deje de denunciar para que se aplique la ley a quienes están abusando, y bueno, de repente desaparezcan nuestros niños y anden traficando con ellos. Sí, y sería muy importante, en lo que comenta, senador, esta ley del Servicio Exterior, y tratar de blindar a nuestros con nacionales que están fuera del país. ¿Esta iniciativa que presentaste, senador, le dará tiempo para ser dictaminada o se ve complicado? Bueno, platicábamos el día de ayer con la senadora Gabriela Cuevas y el senador Arturo Zamora, parte de los que suscribimos esta iniciativa, que vamos a buscar tener un encuentro con los servidores públicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que han mandado la señal de que den bien la modificación, nos han planteado que debiésemos aprovechar para modificar otras legislaciones, el marco jurídico debe ser completo, nos parece que vamos bien. Perfecto, senador. Bueno, pues como siempre, agradeciéndote el favor de que nos tomes la llamada, y dejarte la invitación sobre la mesa para que nos acompañes en cabina a tratar este tema y otros temas que son muy interesantes y que nuestros radioescuchas piden por medio de las redes sociales. Senador, muy agradecido que nos tomes la llamada. Un abrazo, un saludo a todos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, muchísimas gracias.